Otro pareja de famosos se divorcia, Jennifer Peña y Ovi Bermúdez, padres de cinco hijos, anuncian el fin de su relación. Jennifer Peña y Ovi Bermúdez, la pareja querida en la escena musical y en el corazón de sus seguidores, han compartido una noticia que ha resonado profundamente en sus seguidores. A través de sus redes sociales, ambos artistas han anunciado su decisión de separarse de manera sentimental, pero han enfatizado que su unión en la crianza de sus cinco hijos es más fuerte que nunca. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes que Jennifer y yo ya no estamos juntos sentimentalmente, pero seguimos unidos de una manera mucho más profunda e importante. Tenemos un lazo que nos mantiene unidos en la crianza y el cuidado de nuestros hijos, un lazo que nos une y unirá por siempre. Me siento muy agradecido por su interés en nuestras vidas y esperamos que comprendan y respeten nuestra decisión de enfocarnos en nuestra familia y en nuestras carreras en solitario. Gracias siempre por vuestro apoyo y cariño. Un abrazo, escribió el cantautor en su cuenta de Instagram. Cabe recalcar que Ovi desactivó los comentarios de su perfil. Por su parte, Jennifer expresó su deseo de privacidad y comprensión por parte de sus seguidores durante este proceso de transición en sus vidas. Con mucho cuidado y consideración, Ovi y yo tomamos la difícil decisión de separarnos el año pasado. Le pedimos que nos den espacio y privacidad mientras navegamos este nuevo capítulo de nuestras vidas. Gracias a todos por su amor y apoyo continuo, dijo. Un vínculo que trasciende la separación. A pesar de la separación sentimental, ambos artistas han enfatizado su compromiso continuo como padres. Tanto Jennifer como Ovi han agradecido el apoyo y el cariño constante que han recibido a lo largo de su trayectoria. Y ahora, más que nunca, necesitan espacio para enfrentar este nuevo capítulo en sus carreras y vidas personales. El día que se juraron amor eterno, Jennifer Peña y Ovi Bermúdez unieron sus caminos tanto en el amor como en la música. Su historia de amor culminó en su matrimonio en junio de 2007 en Corpus Christi, Texas. Como músicos, dejaron una huella indeleble en su colaboración en el tema Cómo Entender. Incluido en el último álbum de Jennifer, dicen que el tiempo.